Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre las enfermeras y los enfermeros. Son profesionales que realizan su estudio durante años. Son formados con responsabilidad social y criterios éticos. Funciones de un enfermero. Tenemos la función social, que es la de asistir a toda la comunidad. Función administrativa. Organiza y gestiona los documentos e historias médicas de los pacientes. Función docente. La realizan al enseñarnos cuidados y medidas de salud ante epidemias. Función de investigación. ¿Qué se realiza al detectar casos de maltrato o atentado contra la salud del paciente? Función básica. Medir la presión, medir la temperatura, tomar medidas y peso, tomar el pulso, curar las heridas, hacer el seguimiento del paciente. Aquí tenemos banditas, telescopio, jeringa, termómetro, historias y maletín de emergencia. Lo más importante es que los pacientes se curen y que se cuiden mucho, mucho, mucho para que se curen. Y gracias, mis y gracias, compañeros. Eso es todo.